Hoy en PaseoMobile presentamos el análisis completo del LG Watch Urbane. La tendencia de los relojes inteligentes va en aumento y día con día somos testigos del aumento de su funcionalidad, equipos que rápidamente han dejado de ser un mero lujo a formar parte del inventario de dispositivos capaces de integrarse a nuestra vida diaria. El día de hoy platicaremos sobre el LG Watch Urbane, un reloj inteligente presentado en marzo de este año como uno de los primeros dispositivos Android Wear de lujo que cabe destacar integra materiales de primer nivel. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad está bañando una fina capa de oro rosado, al menos la versión que estamos analizando, ya que existe otra versión en color plata. Cuenta con correas de piel genuina que otorgan un aspecto muy elegante y en la parte frontal se encuentra la pantalla OLED de 1.5mm. 2.3 pulgadas con una resolución de 320 píxeles que a su vez nos entrega una densidad de píxeles de 245 ppi. En la parte superior encontramos el micrófono y en el lateral derecho se ubica un botón que sirve para encender y apagar, además de activar el modo ambiente. En la parte trasera se encuentra el sensor de ritmo cardíaco, además de los fines para cargarlo, ya que se carga mediante un adaptador magnético, aunque no cuenta con carga inductiva. Por último, su grosor de únicamente 10.9 milímetros con un peso de 66.5 gramos resulta ideal para la mayoría de ocasiones. En el tiempo que llevamos probándolo, hemos notado que llama mucho la atención debido a su tamaño y diseño, el cual puede que no agrade a todo el público, ya que no es especialmente compacto, pero definitivamente tenemos que reconocer que estamos ante uno de los relojes inteligentes más bonitos de la actualidad. En cuanto al sistema operativo, el LG Watch Urbein cuenta con la versión de Android Wear 5.1.1, la cual integra distintas apps de uso diario y algunas mejoras primordiales, si bien vale la pena repasar sus especificaciones internas con un procesador Qualcomm Snapdragon 400 con una GPU de 305, 4 GB de memoria interna y 512 MB en RAM. Usar Android Wear puede ser una experiencia frustrante al inicio, antes de que nos acostumbremos a los gestos para operar cualquiera de estos dispositivos, pero una vez que lo hemos dominado, la verdad es que su uso resulta muy natural. Como parte primordial de la experiencia, el Watch Urbein con Android Wear nos permite cambiar la carátula de un modo muy sencillo, manteniendo presionado hasta que aparecen las otras carátulas, las cuales podemos personalizar, descargando otras carátulas directamente desde Google Play, aunque para serles sincero, las que ya trae el Urbein de fábrica hacen una combinación perfecta con la estética externa del reloj, pero si estas no te convencen, siempre puedes cambiar rápidamente la carátula para encontrar alguna que nos brinde más información o que simplemente sea más minimalista y no tan ostentosa, que pueda adaptarse a tu modo de vida. En gusto se rompen géneros, pero nosotros sentimos que el sistema de notificaciones de Android Wear es hasta ahora superior a las otras plataformas de relojes inteligentes, y aunque se nos ocurren algunos escenarios en los que podría aprovecharse mejor el espacio en pantalla, el sistema que ha desarrollado Google es muy intuitivo y su integración con sus smartphones ha llegado a un punto bastante útil, desde sus inicios no hace mucho, en donde solo un puñado de aplicaciones podía aprovechar la funcionalidad, hasta ahora en donde prácticamente todas las apps más importantes, que verdaderamente nos importan valga la redundancia, son capaces de mostrarnos todo lo que necesitamos saber para estar al pendiente de nuestras redes sociales, siempre con la practicidad de no tener que sacar nuestro smartphone de donde lo tengamos guardado, incluso permitiéndonos enviar algunas respuestas mediante la grabación de voz, la cual también ha mejorado muchísimo, ok Google, tomar mi pulso, también podemos controlar algunas funciones mediante la voz, y en verdad estamos gratamente sorprendidos de lo mucho que ha mejorado esta función en los últimos años, interpretando nuestras palabras de manera correcta en casi un 90% de las veces, logrando ejecutar o enviar respuestas acertadas, ok Google, tomar nota, estamos analizando el nuevo LG G Watch en pasión móvil, ok Google, recordarme salir a correr a las 7 am mañana, la batería del Urban es de 410 mAh, la cual nos ofrece una autonomía a promedio de casi 2 días en uso moderado, cuenta con Bluetooth 4.1 Low Energy y la novedad es que encontramos WiFi integrado, con un precio de $349, casi $6,000 pesos al cambio, el Watch Urban se ubica en la gama alta de los relojes inteligentes, y su llegada a Latinoamérica marca el inicio de un nuevo segmento de mercado, con usuarios cada vez más exigentes, que no solo quieren funcionalidad, sino que también quieren que sus relojes realmente parezcan relojes, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y darle like a los videos, porque esto es Pasión Móvil.